Música Ay, maman, no estoy con fake, man LCD, toco en el fake Me siento fresh, man Me siento gay Como UK, como UK Bendecido con la Jesusnake, ay Consagré la suela, flow, little necks, ay Tengo frío en la muñeca y en el cuello Vivo caliente, flow camello Yo soy la bestia, así lo sé yo, ay Yo soy el duro, lo que no sirve son ellos Subo como el dólar, nunca le bajé, ay Ellos me pinchaban, pero no les contesté Ando en mi escoba, fumando la gay No hablo con una de tus amigas, hablo con las tres La vida es un sube y baja, por eso no subestimos Trabajo en silencio como un mimo No te gusta de mi música, pues no me desanimo Tengo siete vidas, Dios te estima Parezco un pelino, estoy pensando en mi futuro Haz lo que enrolo, siempre con un culito He respuesto nunca solo Soy el virus más cabrón, pa' llegar no hay un protocolo Tengo tanta nieve que parezco de zaporo Ellos quieren darme baja, pero yo me subo La nube está a mi lado y ni la saludo Soy lo más fresco de tu baby, por eso me come crudo Ellas son cuatro jugadoras, como ven el ludo Tengo frío en la muñeca y en el cuello Vivo caliente, flow camello Yo soy la bestia, así lo sé yo, ay Yo soy el duro, lo que no sirve son ellos Subo como el dólar, nunca le bajé Ellos me pichaban, pero no les contesté Ando en el coba, fumando la cake No hablo con una de tus amigas, hablo con las tres ¿Sabe mi name? Azul Azul, ey, te notas ni ey Se pierde conmigo y anda con él Dime por qué, ya para qué Cuando tiramos yo rechaneé Subimos de cake, no pa' ok Subimos de cake, llamándolo ok Cuando nos vamos nos pide la mecho Hoy ando, jugamos playstation De su pulito siempre tengo la connection Baby, te rompo flow, este y vengo a ti Lo nuestro es callao, siempre a los loki Te la meto en el sur y te la saco en el norte Esto es un viaje, baby, sin pasaporte Me gusta tu porte, te encanta mi corte Ando bambi, se ha pegado a ese culote Yeah, yah Eh, 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 eh Gracias por ver el video.